Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de RigWord. Soy Nefertos y esta es nuestra colonia. Recuerden suscribirse y recuerden que en la descripción de este video hay formas de colaborar con el canal. Y recuerden que lo más fácil es, si tienen Amazon Prime o Prime Video, pueden suscribirse gratuitamente y ser parte de la banda Brava de Nefertos en forma gratuita a través de Twitch Prime. Bueno, dicho esto, investigación. Ya estamos con las cuchillas. Bomba de humo, torreta automática, no. Gas tóxico, no. Espuma, no. Desplegable, no. Armas multicañón, la minigun y fusil de precisión. Me gustaría un par de estos. ¿Qué nos estamos olvidando? Televisión de rayos catódicos y después de la de pantalla plana. Prefiero... Igual tampoco nos va a cambiar nada. Porque realmente vamos a tardar mucho en construir y todo eso. De hecho todavía no hemos terminado la cama hospitalaria. Así que... Vamos a dejarlo por ahora. Necesitamos más acero también. Sí o sí. Igual está puesto el acero para... Para minar. ¿Quién es en carga de minar en la colonia? Frankie. Y Frankie está en forjar. A ver, vamos a ver qué está haciendo. Claro, Frankie está en fabricar porque es la única que puede fabricar medicinas. Para fabricar medicinas necesitamos alguien con investigación en más de cuatro. Tres. Tiene glaicas. Está muy cerca de fabricar glaicas. Vamos a ponerle un 1 en glaicas. A ver si sube. Y ya con eso puede fabricar también. Y podemos sumarla. Porque tiene que tener... Cuatro en investigar y cuatro en fabricar. Ah. Felipe también puede hacerlo. Muy bien. Rayjet puede hacerlo. Colónel no. Bumba puede hacerlo también. Ah, son varios. Entonces... Vamos a hacer una cosa, Frankie. Vamos a llevarte con un 3 aquí. Porque eso va a hacer que... Vaya... En realidad Frankie. Va a construir. Que en realidad es la única que está construyendo junto con el... Pero antes que... Que vaya a minar. Porque hay más cosas interesantes que minar que construir. Porque el meca igual va a seguir construyendo. De hecho va a venir a minar la maquinaria compactada. Y demás. Bien. Bien. No puse el reloj. Voy a... Deme un minutito. Porque el problema es que si no... Después... Después... Me olvido. Me olvido automáticamente de... De cortar la partida. El gorro. Ok. No pasa nada. ¿Cuántos? Vestimenta andrajosa. Dos. Frankie. ¿Qué es lo que tiene andrajoso? La chaqueta antibalas. Ya te vamos a hacer uno. Y Felicity. El burka. Ok. Vamos a hacerle el burka a Felicity que lo necesita. Vamos a crear un burka. Detalles de alguna lana. Sí. Ahí estamos. Vendimos la mayoría. Pero por lo menos hacemos una. Y después... En producción... Tenemos que poner... Algún tipo de... Mesa. En realidad... Forja. ¿Forja habíamos hecho? No. No tenemos. Vamos a crear una forja eléctrica. Vamos a crearla por aquí. Es cierto que tampoco hay suficiente. Pero ya lo van a... Hacer. Forja de leña. Forja eléctrica. No. Solo se pueden hacer de acero. Ok. Y vamos a mandar al... Agricoide a talar algunos arbolitos. En esta zona. Porque necesitamos... Necesitamos madera. Ahí está. Arbolitos para talar. Cerca de la base, por supuesto. Así no tardamos tanto. Como máximo en esta zona. Ahí está. Porque nos comimos toda la madera que había. Toda. Tenemos varias cosas para desarmar. Aquí vamos a ponerlo. Que vengan a desarmarlo en forma automática. Está un pedazo de cañón. Este tipo está muertísimo. Equipo que tenía. Forza. El Burka ya está. Tiene que ir a levantarlo. Felicity. Felicity. A ver. Vamos a... Interrogando a Castor. Equipo. ¿Por qué no viene a cambiarse el Burka? ¿Alguien lo habrá agarrado el Burka? Felipe. Se está poniendo el Burka. Está desnudísimo Felipe. Pero tampoco le molesta. Eso es algo que no llego. El tipo no es... No, no, no. A ver. Felicity. Es tu Burka. Listo. Vamos a... Te voy a Nanuichi. Vamos a hacerte un pantalón y una camisa. Vamos a hacer dos. Listo. Listo. Detalles con cueros. Listo. Así... Así hay para él. Y Felicity se va a... Poner la Burka. La otra va a quedar por ahí tirada. En realidad tendríamos que... Que arreglar o ordenar esto un poquitito. Todo esto está sin... Claro, no. El tema es que... Faltan componentes. Sin componente no podemos hacer nada. Y... Justamente es lo que... Lo que nos está faltando para llevar adelante todo. Mientras tanto... Y... Nadie está haciendo las croquetas. Nadie. Si lo ponemos así... Si lo ponemos así... Ok. Investigación completada. Televisión de rayos catódicos. Vamos a ir por la otra de pantalla plana. Porque me gustaría poner una televisión de pantalla plana. Para que puedan disfrutar un poquitito más... Dentro de la colonia. ¿Cuántas comidas tenemos? 29, 28. No son muchas. Y... Cocineros. Tenemos a Bumba y a Cook. Que se están encargando. Y después está Clomster y Yegor. Pero... Yegor de hecho está... ¿Por qué no están cocinando antes? Digamos, nadie está utilizando la mesa de carnicero. Preparar pienso. Ah, ya sé por qué. Lo de carne. Le habíamos puesto solo la carne de los mecas. Y nos olvidamos de cambiarlo nuevamente. Vamos a poner una lámpara de pared. Por eso nadie estaba cocinando. Vamos a poner aquí... Una lámpara porque esto está más oscuro. Que no sé qué. De temperatura estamos bien. Sí, más o menos. 23 afuera, 17 adentro. Entiendo que no tan con frío, ¿no? No, gusto... Lo único que tiene es el gusto liberal y respetado. Y Felicity ya puede mandarle a Glykaz... El asunto. Y convertir. Vamos. Bajó de 51 a 27. Eh, bastante. Bien, y aquí... No, es que no quiero ponerle más cosas al Constructoide. Porque todavía quiero que termine estos suelos. Creo que la misión de la colmena... Claro, falta todavía. Va a ser 1.5 días. Sería muy interesante. Sobre todo por esto. Porque nos va a dar un psicoenlace más. Y nos va a dar buena voluntad. Una rauta autodomesticada. Ok, vamos a ponerla en la zona de animales. Así viene. Y en cuanto viene, la sacrificamos. No vamos a acumular ratas en la colonia. Lo que veo es que tenemos un montón de... A ver, autosacrificio. Patos, 1. Todo lo demás se están sacrificando. Oveja, hembra adulta, 4. Ok, todo lo demás se sacrifican. Tenemos en total 3. Lo que pasa es que, claro, hay 6 embarazadas. 6 hembras joven. Y dromedarios ya tenemos 21. Ok, no quiero matar ningún dromedario. Por ahora, porque lo que... Lo que quiero es ir a buscar... Uf, hay un montón de alpacas. Comida. Pacas y capibaras. Esto también es comida. Ya se va a encargar Wright de ir a cazarlos. Esto tiene movimiento 52. Por pierna derecha. Y conciencia. Ah, el problema es la mente desmoronada. Ya, le mete una conciencia del 60% y ya eso lo revienta. Es mucho. ¿Dónde están todos los mecas? El transportor de este está sin carga. Vamos a tener que construir un recargador. Sí, claro. Y otra vez estamos en la misma. No tenemos suficientes componentes. Frankie, ¿cómo estamos? Picando. Contente y picando. Wright, ¿dónde estamos? Por acá, cazando. Bien. ¿Alguien está haciendo? Sí, ya están haciendo. Y entiendo, claro, que aquí se va a llenar. Vamos a revisar algo. Que es las áreas. Expandir áreas signales a animales carnívoros. Ok. En animales carnívoros debería estar el huargo. Que acá lo tenemos. Sí. Para que pueda ir a comer si necesita. Bien. Puedo ir a comer el huargo. ¿Cómo estamos con la cantidad de comida? 43, 39. Estamos muy bien. Y una pregunta es. Nuestro mecha constructoide, ¿de dónde anda? Aquí. Va a cargarse. Claro, lo que pasa es que el limpia droide también está destruidísimo. Y de hecho sigue limpiando. Y este va a entrar en... Se va a apagar en cualquier momento. Fiesta. Ok. Felipe está organizando una fiesta. Y son las 19. Vamos a hacer lo siguiente. El día siguiente vamos a mandar la expedición. Que es algo que tenemos ahí esperando. Porque el tema es, vence en 18 horas. Y el problema es que tengo miedo. Tengo miedo de que como no llegamos a terminar esto. Que no podamos quemar lo suficiente y que se levante la temperatura en toda esa zona. Estos exteriores sí, pero porque esto no está construido. Muro de granito. Granito tenemos. No vamos a aceptarla. No, no. No llegamos a hacerlo. No lo aceptamos. No tenemos por qué arriesgarnos. No tiene sentido. El milito. Asignar a grupo 2. Escoltar no. Autocarga latente. Ahí está. Vamos a dejar que pase el día. Esto ya lo podemos apagar. Sí. Esto lo vamos a apagar. Lámpara de padecer. ¿Podemos reinstalar? Sí. Vamos a reinstalar por aquí. Así este tiene algo de luz. Me siento un poquitito mejor. Si tiene luz. Lo mismo oveja. No es que estén muy felices ambos. Pero bueno, es lo que hay. Mucho más no les podemos dar a esta gente. Que son nuestras grandes cajas de hemógeno. Gracias a eso. Tenemos. Una cantidad de hemógeno importante. Una estantería grande. Copiamos. Y vinculamos. Ahí está. Cinco de la mañana. Yo creo que ya a esta hora podemos armar la caravana. No. Acercar vista en el segundo. Formamos caravana. Nos movemos por aquí en 0.7 días. Nos llevamos a Raid. Nos llevamos a Cluster. Nos llevamos a Pork. A Felipe. Queor se va a quedar. Centaria. Frankie. Felicity. Glycas. Todo lo demás se quedan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ah, el problema es que no tenemos camitas. No. Vamos a hacer las camitas y luego sigo que sin camitas. Después terminan descansando mal y no está nada bueno así. ¿Con qué las hacemos? Tenemos un montón de lanas. Lana oveja. Tenemos un montón. Vamos a tener la de la de la oveja. Ocho tenemos que hacer. ¿Cómo no hay suficiente? Ah, es que seleccione tela. La de la oveja. Uno, dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A laburar. Vamos. La idea lo podemos hacer con Frankie. Muerte de Cordera 3. ¿Por qué? Bien. Le cayó un... Le cayó un rayo encima. No sé lo que le pasó a la Cordera. Le cayó un rayo encima. Tenemos un montón de tocones. Vamos a cortarlos también. Esto da un poquitito de madera. Un poquitito. Construcción. Tenemos uno solo. Que es Frankie que sabe construir. El plomster. Realmente, bueno, está dedicado. No debemos ponerlo. Pero prefiero que cocine. Prefiero que cocine. Prefiero que cocine. Realmente no tenemos... Nos faltaría un Constructoide. Tenemos muchas cosas por construir y nos estamos... Nos estamos atrasando mucho. Nuevo proyecto. Nuevo proyecto. Constructoide. Aquí estamos. Creo que a Frankie le queda un lugar. Lo que... A ver. Trabajando. Sí. Hay recursos. No sabía si había o no recursos suficientes. Igual a plomster lo dejamos. Porque es preferible que uno más sepa construir. Sobre todo si tenemos que construir algo rápido. Es lo ideal. En arte tenemos a Glycas y a Felicity. Fermentación de cerveza. Y esto lo conseguimos. Esto lo conseguimos gracias a la lectura. Plomster está leyendo el libro. Que nos da... Arco recurvo y fermentación de cerveza. A 30 por hora. No sé si el arco recurvo ya está... Ya también está. A ver. Recurvo. Cuchilla. Mobiliario. Arco recurvo ya está también. Entonces ese libro lo podemos vender. Tienen unos proveedores de combate. Porque realmente ya descubrimos las dos cosas que necesitábamos. Entonces... Estamos perfectos. Uf. La cantidad de animales. Magistral. Constructor 2. Ha creado un saco de dormido de lana de oveja. Magistral. Bien. Desinstalamos todo esto. Desinstalamos este también. ¿Dónde está Felicity? Aquí. Venía a hablar con esta gente un minuto. ¿Cuál es el que? Comercian. ¿Qué le pasa a este? Cataratas. Columna vertebral. Torso. Está destruido este tipo. Galloway. Es un gigolo. Bien. Me gusta. Ya tenemos bastantes... Bastantes medicinas. Las camitas están listas. Sobre ciencia médica. No. Artes marciales. No. Tampoco. Tanque de crecimiento. Todavía no. Esta. Creación de arcos. Pensamiento de estudios en creación de arcos. Arcos y cerveza. Van de la mano. Parece. Vendemos. Tiene una espada de plasma. Y una mono de espada. El tema es que no me parece que nos vaya a alcanzar la guita que tenemos para comprarla. No veo nada que necesiten. Un plano. Un pack de genes. No. No llegamos ni a masazos ahí. A comprarle alguna de estas. Si una espada larga de acero. Pero realmente ya la podemos construir. Lástima que no tienen componentes. ¿Cuánto vale? El subnúcleo. Tenemos dos. 130. No. Llegamos igual tampoco. Eso siempre nos van a servir. No. Nada. Nada. Nada para vender. Hacemos un pequeño comercio. Y seguimos. Las camitas están listas. Sí. Lo que falta es desarmarlas. Y que estén disponibles. Porque. Si uno no las desarma. No están disponibles para. Para su uso. Está construyendo cosas por acá. Yo digo. ¿Por qué no va a construir los pisos? Está transportando la lámpara. O está llevando la lámpara de pared. Ok. Está. Llevando esa lámpara a otro lado. Ok. Y ahora está llevando madera a la silla del comedor. A ver. Construir está construyendo. Lo que pasa es que hay muchísimas cosas en cola. No llega. Tenemos un montón de heno guardado. A ver. Ah. Y habíamos dicho que teníamos que ampliar esto. Tenemos que ampliarlo. Ok. Vamos a ampliarlo por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. En una vez que eso esté construido. A lo sumo. Luego ponemos aquí algún lugar. Para que no se derrumbe el techo. Estamos en menos 22 grados. Estamos bien. En cuanto al fresquito. A eso me refiero. Pienso. Está aquí disponible. Para los animales. Y yo creo que ya. Ya podemos armar. La. La misión. Ahora sí. Formamos caravana. Nos venimos para acá. Aceptamos. Dentaria. Felicity. Frankie. Y Glycas. Ahí ya es. Hiroko se queda. Colonel se queda. Felipe viene. Pork. Viene. Clomster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y Wart. 8. También viene el Militoide. Que acompaña Felicity. Provisiones. Nos va a poner todo automáticamente. Vegetariana. Medicina. Ah. Pero no tenemos animales. Ahora tenemos que poner los animales. Vienen. Todos los dromedarios. Que es una capacidad de carga. Importantísima. 1,500 kilos. Y vienen los elefantes. Los elefantes los dejamos. Vamos a dejarlo. Los elefantes. Y. En equipo. Nos vamos a llevar. Todos los desechos. 120 de residuos tóxicos. Los llevamos para tirarlos por ahí. Ya veremos dónde. Y provisiones. Geno. Pack de homógeno por 2. Comida vegetariana. Muy bien. Medicina. Y los sacos de dormir. Algo más. Yo creo que no. Que vamos a estar muy bien con esto. Enviamos. Tiempo de viaje. 0.8 días. Empiecen a armar la caravana. Que nos vamos. Bien. Por lo menos conseguimos. Armar la caravana. O ponernos a armar la caravana. Y con esto vamos a. Dejar por aquí. Mientras nuestros colonos. Arman la caravana. Nosotros tomamos un descansito. Y nos vemos mañana con más ritmo. Chau chau.